bienvenidos a una nueva entrega de salud al día yo soy Gia Bertoni y a partir de los próximos 60 minutos estaremos revisando el mundo de las enfermedades por supuesto de la mano de los especialistas y su prevención hoy vamos a estar iniciando este recorrido desde la piel y en la piel es el órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo que sin duda alguna por ello también está expuesto tiene mayor vulnerabilidad a todo lo que tiene que ver con la agresión del medio ambiente y aún así tenemos que revisar distintas enfermedades que precisamente sufren algunas personas enfermedades que también son muy difíciles hasta para los propios dermatólogos de tratar hoy vamos a conocer lo que es la fototerapia UVB con este aparato que ya la especialista nos va a estar contando de qué se trata y cómo debe ser utilizado para este tipo de enfermedades crónicas acompáñenme comentaba yo precisamente que la piel era el órgano de mayor extensión de nuestro cuerpo que la piel es la carta de presentación sin duda alguna de nosotros muchos han tomado esa conciencia y se cuidan otros aunque se cuidan pues lamentablemente son víctimas pudiéramos llamar de ciertas patologías de ciertas enfermedades crónicas también entre ellas está el vitíligo por ejemplo de los cuales me han escrito tanto en redes doctora he recibido innumerables preguntas me han comentado muchísimas de las circunstancias por las cuales están atravesando yo quisiera que entráramos directamente a conversar de esa enfermedad y bueno sin duda alguna de las alternativas que existe que son tan pocas y hoy gracias a dios al llegar acá con ustedes podemos encontrar una y gracias doctora María por recibirnos con todo el gusto del mundo bueno si quieres entrar directamente en vitíligo es una patología muy interesante es una patología inmunológica porque básicamente aunque hay otros factores que influyen tales como genéticos que son muy importantes 30% más o menos de ya se sabe que es un 30 es variable es variable ok consiste en manchas blancas a nivel de la piel pueden aparecer a cualquier edad la cara dorso de manos los lugares más comunes las axilas la región genital los pies aunque realmente se puede ver en cualquier cualquier lugar en cualquier parte el vitíligo que sucede que el tratamiento es es difícil porque generalmente no se consigue lo que el paciente está buscando pigmentar el paciente le angustia en sus panchas blancas porque tiene mucho un factor cosmético muy importante no como tú dijiste la piel es la carta de presentación y no queremos ver bien tanto hombres como mujeres los tratamientos para el vitíligo han sido realmente no han sido muy buenos y con el advenimiento de la fototerapia que se inició en holanda hace unos más o menos 15 años que consiste en irradiar la piel con luz ultravioleta puede ser de tipo b o de tipo a para el vitíligo se pueden utilizar las dos y se observó que en este tipo de patología el individuo pigmentado o sea estas manchas se llenaban de pigmento y la piel se convertía color pues de su piel original donde ha habido en el vitíligo había destrucción de la melanina y pudiéramos hablar de cómo como quien dice volver a recuperar esa piel se puede retrasar se puede también incluso mejorar lo que ya está con este tipo de fototerapia de la cual estamos hablando y esta máquina de la cual acabo de salir yo de adentro para hacer la revisión y ya vamos usted y yo sin duda alguna hacer ese recorrido de cómo trabaja cómo funciona cómo no en el caso de vitíligo que es lo que se busca la pigmentación perfecto o sea colocamos al paciente dentro de la de la máquina previo evaluación médica se le hacen sus fotos y se le calcula cuánto tiempo va a estar en la máquina los tiempos son bastante cortos generalmente se empieza como es una piel que no tiene protección no tiene melanina se empieza con un minuto y gradualmente se va a aumentar la intensidad es decir el tiempo se pasa el paciente más tiempo generalmente se llega a unos ocho nueve minutos no más es lo máximo son tiempos cortos porque la máquina es muy potente la máquina tiene cuarenta y ocho lámparas fluorescentes de luz ultravioleta en trescientos sesenta grados o sea que le dan la vuelta al paciente el paciente realmente entra sin ropa los hombres ya hay que cubrirles la región genital y bueno recibe la terapia en todas las zonas que tenga la patología hablemos de las demás patologías como no pueden ser tratadas que además hay una una gama bien extensa de patologías de piel en las cuales ustedes dentro del centro de fototerapia se enfocan es precisamente como 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 se llama están tratando cuáles son las otras patologías bueno mira las patologías más frecuentes que vemos aquí en el centro y que son susceptibles a tratamiento con fototerapia son la psoriasis en placa ya hablamos de vitíligo la parasoriasis la pitiriasis líquenoide crónica la morfea la dermatitis atópica y otras enfermedades la micosis fungoide también estamos viendo mucho porque somos un centro de referencia por ejemplo estas que que además uno uno tiene el conocimiento de que existen como que mayor abundancia en la población como la psoriasis si pudiéramos explicar a nuestros televidentes que es una psoriasis y explicamos también igualmente lo que es la 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 dermatitis atópica que también sube mucho la psoriasis en placa que es lo que tratamos aquí con fototerapia es una enfermedad inflamatoria de la piel que consiste en la en la aparición de unas placas eritematos escamativas eritematos que quieren decir rojas que de escamas gruesas y pueden aparecer cuero cabelludo en el tronco miembros superiores miembros inferiores región genital región glútea cuáles son las causas para la psoriasis la psoriasis decirte que hay una causa es una enfermedad también con una base inmunológica y también tiene una parte también genética estas enfermedades son muy complejas o sea no se pueden decir esto es la causa es así como la infecciosa que la causa es una bacteria o la causa es un virus o sea que sería muy difícil hablar de prevención en estas enfermedades es muy difícil hablar de prevención porque quizás a veces la dispara un estrés por ejemplo el paciente se le murió familiar pero eso es un punto disparador o sea el paciente lo tiene ya en su ADN el paciente no es que el estrés trajo el estrés no lo disparó puede ser que lo disparó porque yo lo he observado yo he observado que un paciente por ejemplo con psoriasis hasta se empeora a veces el paciente el paciente está muy bien está en tratamiento y él viene me dice doctora tuve un problema familiar se me murió un pariente puede ser llegue con un brote y eso lo vemos todo el tiempo todo el tiempo si como no y la dermatitis atópica doctora bueno la dermatitis atópica es bien frecuente es alergia también es una enfermedad con factor inmunológico importante fíjate que todas estas enfermedades susceptibles a fototerapia tienen eso en común que son enfermedades inmunológicas todas tienen un factor inmunológico es lo que llamamos y que ciertamente pudiéramos decir doctores me disculpa como no todas ellas tienen la misma problemática de poder ser tratadas hasta para ustedes el dermatólogo sí no son fáciles no son fáciles yo siempre lo veo buscando todo lo que exista en el mercado y que cada día se avanza claro sin duda en la medicina pero hasta ahora no ha habido algo que uno diga wow esta es realmente el enfoque no porque no se ha conseguido la fototerapia no se ha conseguido la cura la fototerapia es un control es un control son enfermedades que no se ha conseguido la cura vamos a hacer una pausa como no quédese conmigo y vamos a revisar sin duda alguna esa máquina maravillosa vamos a ver lo que la especialista nos cuenta a través de su experiencia y vamos a conocer también doctora en esta fototerapia UVB que consiste en el uso controlado de estas longitudes de rayos también esto no hace daño vamos a preguntarle muchas cosas como no hacemos una pequeña pausa esto es salud al día